Con todos ustedes, ¡Requiebros! Buenas tardes, boyuyos de la invitación. Buenas tardes, señoras, señores, niños y niñas. La verdad que para nosotros es un gran honor estar esta tarde aquí con todos vosotros. Y el marco, el marco es precioso, ¿eh? Precioso, ¿verdad? Esto es como está allí en Almonte, en el Chaparrá. ¿Me das cuenta? En árboles por aquí, ¿eh? Y lo que está allí en la barra. Esto en la barra está mejor, porque está en la sombrita. Lo de la barra, bien sabe. Me gusta a mí, bien sabe lo de la barra. Bien sabe. Bueno, primero vamos a hacer un tema que se llama Siete años, toda una vida. Que habla del traslado de la Virgen de Rocío. Va para ustedes. Esa alegría que se nota, que se nota en Polloño, en la invitación. Desde el último traslado, cuántas cosas han pasado. Parece mentira, que siete años se fueran, se nos llevaron los vientos, se fueron las primaveras, volando pasaba el tiempo. Siete años, Dios mío, y aquí me tienes rocío, porque ha llegado la hora de que me encuentre contigo cuando salga de Pazona. Siete años, mamadadita, cuántas cosas han cambiado, cuánto ganado, cuánto perdido, y a cuánta ha agarrado. Aquí me tienes rocío. Desde el último traslado, cómo duele la ausencia. Parece mentira, que ya no pueda llevarte, ni estar contigo a tu lado. Hace siete años, madre, fue su último traslado. Siete años, Dios mío, se fue contigo, rocío, con lo que disfrutaba, bajo cuántas metido, cuando al boste te llamaba. ¡Vamos allá! Siete años, mamadita, cuántas cosas han cambiado, cuánto ganado, cuánto perdido, y a cuánta ha agarrado. Aquí me tienes rocío. ¡Vamos allá! ¡Mira! ¡Para ustedes! ¡Ey! ¡Esta va para ustedes! ¡Con la sombra! ¡Viene con quien aquí! ¡El corre de la izquierda! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Desde el último traslado, cuántas cosas han cambiado. Parece mentira, tenía solo diez años, y dice que desde entonces, pasan los días soñando, poder llevarte hasta el monte. ¡Vamos allá! Siete años, Dios mío, y mira cómo ha crecido, y en tu acercarse es un sueño, para llevarte rocío, como cualquiera condeño. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Siete años, mamadita, cuántas cosas han cambiado, cuánto ganado, cuánto perdido, y a tu banda ha agarrado, aquí me tienes rocío. ¡Vamos allá! Desde el último traslado, como queman los recuerdos, parece mentira, como lloraba Manuela, cuando al rocío volvía, porque pensaba la abuela, que nunca más debería. Siete años, Dios mío, que siete años vivió, estaba vieja y cansada, pero te espera rocío, en su sillita sentada. Siete años, toda una vida, cuántas cosas han cambiado, cuánto ganado, cuánto perdido, y a tu banda ha agarrado, aquí me tienes rocío. ¡Gracias! ¡Soyullo! ¡Soyullo!